Cápsula de Inmigración En Bienvenido a Canadá, Jesús Hernández, consultor canadiense y acreditado en inmigración. Bueno, pues el día de hoy, 21 de mayo del 2011, vamos a hablar sobre cómo un extranjero puede adquirir su propiedad, es decir, su casa, en Canadá. Es decir, que la persona tiene la oportunidad de poder adquirir una propiedad, mismo si no es un residente canadiense. Es decir, que tiene la posibilidad de poder tener una casa y comprarla y poderla, digamos, hacer todos los arreglos necesarios sin tener que ser residente. Recordemos que, bueno, en Canadá y como en varias partes del mundo, lo importante es que el dinero puede transitar, los muebles pueden cambiarse de lugar, pero desgraciadamente las personas no. Es el mayor problema que tenemos y por eso estamos para ayudarles cada sábado para aclarar las cuestiones de trámites de inmigración. El día de hoy hablaremos sobre cómo una persona puede adquirir una propiedad. Recuerden que un extranjero, pues, puede entrar aquí, puede venir como un visitante, como un turista. Si trae el 20% del valor del bien, es decir, si tienes una casa a la mejor, no sé, de unos 200 mil dólares y trae unos 40 mil dólares equivalentes en canadienses, usted puede adquirir una casa, es más, usted puede adquirir una hipoteca. O sea, no necesita usted tener un estatuto acá para tener un crédito. El crédito se lo dan si usted tiene el valor mayor del 20% y el resto de la casa usted la puede adquirir. Normalmente en América Latina, pues, se compra una casa cuando uno tiene todo el dinero y en esta ocasión, si usted tiene algún, el 20% de algún valor de una propiedad que usted vea por internet, usted puede venir a Canadá como turista, usted puede comprar esa casa directamente y el 80% de las instituciones financieras se la van a financiar. ¿Por qué se la financian fácilmente? Porque está como garantía la casa en ese 20%. En caso de que no pueda pagar su hipoteca, pues, obvio que a lo mejor usted puede perder esa casa, pero, pues, tiene usted la facilidad de poder hacerlo. Ahora, veremos también que hay unos criterios de cuestión de inmobiliarios. La cuestión inmobiliaria en Canadá, en ese sentido, cuando uno tiene un capital para un enganche, es fácil. Recuerde también que cuando usted es residente canadiense, usted puede tener su casa propia, pero esta casa que usted va a obtener, no necesita usted tener el 20%, puede hacerla hasta con un 5% y en algunas ciudades 0%. Es decir, cuando usted es residente, no necesita usted tener un capital de enganche. Bueno, hablemos ahora de las personas que hoy el tema es de que no están como residentes. Bueno, si usted se quedara aquí por más de seis meses, usted tiene que extender su visa. Usted puede quedarse el tiempo que desea si puede explicarlo. Recordemos que la cuestión inmobiliaria no es una jurisdicción federal, no hasta el momento. Es decir, que cada provincia tiene sus propios requisitos y reglamentos a nivel de reglamentación inmobiliaria. En esto podemos decir que tiene que usted que investigar dependiendo el lugar donde usted vaya a visitar. Una vez que usted eligió el lugar donde quiere comprar su casa, es importante que usted tenga un agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque ellos conocen los detalles sobre la ventaja o desventaja de alguna propiedad. En este caso, como usted a lo mejor vivirá o viene del extranjero, es muy recomendable que usted tenga un agente inmobiliario. De ahí, la persona le puede dar algunas ofertas y usted puede aceptar o rechazar esta oferta. Para poder usted tener un agente inmobiliario, pues es importante hacer un contrato en la cual usted puede tener confianza de que él se ocupara durante ese tiempo de ayudar en esa propiedad. También, cuando se hace una negociación, hay que dejar un depósito, sobre todo para que una vez que se hace la promesa, ya se cierra más adelante la venta. Una oferta hecha por escrito, es decir, que se ven todas las especificaciones. Usted tiene que pasar ahora a la sección de ver la cuestión legal y es una cuestión notariada. Usted ya, también en la siguiente etapa, cuando se formaliza, va usted con un notario para que pueda legalizar y tener sus escrituras. Bueno, aquí también hay algo importante, que el notario va a verificar bien los lineamientos de la casa, que realmente correspondan y que no tengan una sorpresa. Y también tendrá que ver, junto con su agente inmobiliario, qué incluye esa casa. En algunas ocasiones, usted puede negociar y pedir, bueno, pues las lámparas que se queden, la alfombra que se quede, hasta los artículos que ve ahí, la lavadora se queda. Y ya es una cuestión de poder facilitarle a usted que algunos inmuebles que ya están, algunos muebles, perdón, que ya están dentro de la propiedad, pueda usted tenerlo. Así mismo, usted puede negociar las remodelaciones. Puede usted decir, bueno, desea que esta parte sea arreglada. Si el propietario no acepta, pues usted puede decir claramente, pues que baje el precio, porque usted tendría que hacerlo a su costo. Y antes de poder tomar posesión, es importante que tenga lo que le llamamos una verificación de un experto. Aquí le llamamos que puede haber algo escondido. En este caso, no acepte usted una oferta hasta que no tuvo usted una especialista de la construcción, certificado, que va a verificar desde el techo hasta el sótano, pasando por las paredes y verificando hasta el jardín, para que pueda usted tener la claridad de que no hay algo escondido. Y si lo hay, de una vez a que aparezca. Y bueno, una vez que usted realizó la cuestión de inmobiliario, después de la venta, pues ya tiene la cuestión de la hipoteca y se puede finalizar. Bueno, pues ahora ya lo sabe que si usted aún está pensando, no precisamente en emigrar, pero tener la propiedad en Canadá, porque el bien inmobiliario aquí está muy sólido, es de los países más sólidos a nivel mundial, puede usted tener una propiedad aquí en Canadá. Bueno, pues nos vemos. Erika, ¿nos tenemos alguna pregunta? Claro que sí, Jesús. Esta semana, a través de nuestro correo electrónico, info arroba seicanada.com, recibimos varias preguntas. La primera es del señor José Luis Montoya. Él nos escribe de Medellín, Colombia. Él dice, ¿se necesita tener algún tipo de visa para adquirir un inmueble en Canadá? ¿Y si es así, qué debo hacer? Bueno, señor José Luis, le queremos informar que no es necesario tener una visa para comprar un inmueble. Obvio, para llegar a Canadá se necesita una visa. Bueno, ¿y quiénes compran propiedades sin estar en Canadá? Vía su agente inmobiliario. Solamente ven por internet, verifican la casa, y usted envía el 20% del valor y el banco le va a otorgar su financiamiento. ¿Sí? Perfecto. Tenemos también otra pregunta y es de la señora Leticia Sánchez, que nos escribe de México. Ella dice, soy agente inmobiliario en México y me gustaría incursionar en el mercado canadiense, ofreciendo este servicio a las personas que piensa erradicarse allá. ¿Es esto posible y qué condiciones debo cumplir? Bueno, pues señora Leticia, en este caso cada provincia tiene una reglamentación y usted tiene que cubrir esa reglamentación. Obvio que usted puede venir acá a poder tener esas licencias, que se llaman licencias como agente inmobiliario. En algunos países no existe esta figura, no hay agentes inmobiliarios, pero en Canadá está bien definido este trabajo y tendría que cumplir las condiciones de la provincia que usted desea estar. Bueno, y por último tenemos a la señora Sandra García Monroy, de Lima, Perú. Ella nos dice que hace poco terminó su proceso y obtuvo la residencia permanente. Piensa erradicarse en la ciudad de Quebec y por internet encontró un apartamento que le interesa. Quisiera saber si es posible adquirir un crédito hipotecario en un banco canadiense antes de llegar. Bueno, si quiere un crédito hipotecario que sea menor al 20% del enganche, no lo puede adquirir. Es decir, que tendría que tener el capital para hacerlo. Si usted quiere un crédito hipotecario, lo puede hacer. Es solamente que tenga su residencia. Si usted no tiene ese capital, puede adquirir fácilmente una vivienda en Canadá. ¿Y cómo lo puede hacer? Es muy simple. Haga una historia crediticia y aproximadamente unos meses después puede usted pedir una hipoteca. Depende de sus ingresos. Si es factible hacerlo, si es residente canadiense. Perfecto. Entonces ya lo saben, recuerden a las personas que nos están acompañando el día de hoy que pueden escribirnos para la próxima semana a través de nuestro correo electrónico info arroba cicanada.com También les recordamos que en nuestra página web www.cicanada.com encontrarán todos los temas de la sección informativa, así como los temas del día que vamos a desarrollar sábado a sábado en nuestro programa Bienvenido a Canadá. Bueno, Jesús, mil gracias por tu cápsula de inmigración del día de hoy. Nos vemos la próxima semana.